Good morning, students. Today is Wednesday, 8 May 13, 2020. The value, responsibility, and week six. Our topic today is the family. La familia. Muy bien. Ustedes saben que están rodeados de su familia, ¿no? The family. Vamos a mencionar algunos miembros de tu familia que son importantes. A ver, grandfather, abuelo. Muy bien. Grandmother, abuela. Uncle, tío. Aunt, tía. Mother, mamá o madre, ¿correcto? Father, padre. Old brother. Old brother vendría a ser tu hermano mayor. Young brother, si tienes un hermano menor, ¿no? Young sister, si tu hermana es una bebé o es menor que tú, ¿correcto? Example. This is my sister. In this case. This is my sister. Ella es mi hermana. ¿Correcto? Si es mi hermana pequeña, digo, this is my young sister. Mi hermana pequeña. Aquí tenemos un árbol sobre tu familia. ¿Quién está en la cabeza como un rey? Grandfather, tu abuelo, ¿correcto? El grandfather. Luego está tu grandmother, tu grandmother como una reina, ¿correcto? Ellos dos son tus grandparents, no tus abuelitos. Tus grandparents tuvieron tres children. Tres hijos, ¿correcto? Aquí tenemos uncle, tu tío. Aquí tenemos aunt, tu tía. Y aquí está tu mother, tu mamá. Ah, mis grandparents tuvieron tres hijos. My mother, aunt y uncle. ¿Correcto? Y luego tu grandma, tu mother, disculpen, tu mother, ¿se conoció con quién? Con tu father. Ellos vendrían a ser tus parents, tus padres. Ellos dos se enamoraron y luego tuvieron cuatro hijos. Young sister, la hermana pequeña. Young brother, brother, el hermano pequeño. Tú, si eres mujer, mi, dice ahí porque tú estás aquí. Si eres varón, bueno, otra imagen. Y luego está tu old brother. Tu old brother vendría a ser tu hermano mayor. Ah, mis, entonces esto vendría a ser mi árbol genealógico, ¿correcto? Pero también mi papá tiene mis grandparents y mis abuelos. Claro, también. Pero aquí hemos tratado de hacerlo más pequeñito como para que tú entiendas. Ah, mis, grandfather, grandmother, my mother, my father, aunt, my uncle, my young sister o baby sister, young brother, me y old brother. Te recomiendo practicar los miembros de tu familia en casa. A tu mamá ya no le vas a decir madre, le vas a decir madre. A tu papá ya no le vas a decir padre o papá, father. Practiquemos las palabras en inglés en casa. A tu abuelita ya no le vas a decir abuelita, le vas a decir grandmother. Muy bien. A tu abuelito, a grandfather. A tu tío, le vas a decir tío. A uncle, le vas a decir tío. Ya no le vas a decir tío, uncle. Y tu tío va a decir, uy, mi sobrina sabe muchas palabras en inglés. Vas a decir a tu tía, aunt, ¿correcto? A tu hermanita, si es una mujercita, le vas a decir sister. Si es un hermanito varoncito, le vas a decir brother, ¿no? Muy brother. Ok. That's all. Eso es todo. Take care. See you the next video. Wash your hands. See you. Enjoying. Jose want.